¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el Motorsport Internacional. Y bueno, ahora les voy a hablar de los GT3 de Mercedes AMG que se visten de Red Peak, entre comillas, para correr la próxima versión de las 24 horas de Spa Francor Champs. Bueno, como sabemos AMG, o sea la división de alto rendimiento y de competición de la alemana Mercedes-Benz, celebra 50 años de uno de sus mayores éxitos precisamente en Spa Francor Champs con el 300 SL, no, SEL 6.8 AMG con este trío de coches de edición especial que replican sus aspectos. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, esta semana se cumple medio siglo de la victoria de la famosa máquina Mercedes 300 SL 6.8 AMG conocido también como Red Peak en las 24 horas de Spa Francor Champs donde terminó primero en su categoría y segundo absoluto. Fue una de las primeras grandes gestas del sello AMG que hoy en día todavía se sigue recordando con el icónico automóvil rojo. Ahora precisamente para celebrar este muy especial aniversario y con la llegada de la versión 2021 de las 24 horas Spa, la subsidiaria de competición clientes de Mercedes-Benz, la subsidiaria de competición cliente de Mercedes-AMG lanzó una edición especial con un trío de coches GT3 de la marca automotriz alemana. Bueno, conocida bajo el nombre de 50 Years Legends of Spa, este tridente de máquinas está compuesto por un Mercedes SLS AMG GT3, un Mercedes AMG GT3 año 1016 y un Mercedes AMG GT3 actual, que están representados así las tres etapas más recientes de la firma automotriz AMG en la categoría GT3. Bueno, el más especial por su antigüedad seguramente sea el SLS AMG GT3 para el cual según explica la mismísima firma automotriz de la estrella, se utilizó la última carrocería que todavía guardaban dentro de su almacén. En el caso de los otros dos, se encuentran ante dos coches, que serán mucho más parecidos a la representación de Mercedes-Benz en Spa. No obstante, se trata de máquinas que no van a tener que cumplir con las regulaciones de la FIA y por tanto van a poseer un sistema de escape más libre, que va a acompañar al mismo motor tipo V8 de potencia de 650 CV y de 6,3 litros presente en estos tres vehículos y que por tanto supera la potencia habitual en las máquinas GT3 de carreras. Bueno, sin embargo, la parte más llamativa de estos coches es la pintura roja que cubre sus respectivas carrocerías y que replica el look del Mercedes 300 SEL 6.8 que ganó la versión de 1971 con gráficos imperados en los aupiciantes que llevaba en aquel entonces, aparte de lucir unas nuevas llantas especiales de color negro acompañadas con neumáticos slicks de carreras, como los de los modelos de la FIA. De la misma manera, el interior también posee por algunos rincones un logotipo especial de 50 Years Legends of Spa, por ejemplo, en la butaca, los asientos, aparte de una serie de logotipos repartidos por el puesto a conducción, unos cinturones de color rojo y un tablero de mandos acabado con fibra carbono. Dada la exclusividad y lo especial de esta versión de aniversario, se encuentra con tres máquinas con un precio completamente alto, concretamente el SLS AMG GT3 es el más caro de estos tres coches que tiene un precio de 650 mil euros, algo así como 630 millones de pesos chilenos, mientras que por el AMG GT de 2020 se pide una cantidad de 575 mil euros, algo así como 553 millones de pesos chilenos, y por el modelo del año 1016, 500 mil euros, algo así como 300 millones de pesos chilenos. Como sabemos, las tres máquinas se van a mostrar en la próxima versión 2021 de las 24 horas de spa, que se van a celebrar durante este mismo fin de semana, y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao.